hola bienvenidos una vez más aquí dj cobra vamos a tocar con sonido genesis que se encuentra el día de allá estamos en la ciudad de prendo tenemos el controlador aquí estamos sincronizando la música y así se va a mirar el micrófono y los albañiles el obrero el herrero el carpintero y los choferes y todo el mundo y los malandros y los perfumes y los chicos de papi y 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 bueno ya terminamos de tocar se acabó temprano fueron solo las 10 de la noche ya casi hubo más raza el lead de la york york white una jbl brx 626 25 y también trabajamos con una qsc yw 153 pusimos dos en cada lado también tiene su 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 trash aquí con sus luces 6 luces de del 7r 230 unos lasers para llenar más la pista y y aquí está y mi controlador entramos hoy hoy no pusimos humo porque se encienden las vienen los bomberos y no queremos que ven los bomberos y él también es fotografía y vídeo así es que aquí apoyándonos a través de cámara profesional y nada que estamos para cualquier tipo de evento que la gente quiera buscar fotografía vídeo y sonido el cobrado ya se nos mostró desde un poquito que traemos humildemente pero la verdad sí nos ha ayudado para las fiestas así que estamos a la orden de los que gusten ya vieron más o menos lo que traemos en regional mexicano traemos de todo un poco así es de todo un poco y aquí estamos estamos a acomodar y para irnos ya pues ya se dio la chamba así es que saludos a todos y gracias por ver los vídeos por suscribirse y recuerde que traemos un contenido no muy seguido pero todos lo hacemos con amor con el amor a la música y porque nos gusta este vicio de la música saludos a todos y cuídense hasta la próxima